que es uno de los idiomas que Silvain domina habla francés porque es de esa región nació en Francia, estudia en Alemania en Alemania sólo habla en el Instituto de Colonia sólo se habla en inglés, o sea, por fin de año estoy siempre perdido ahí y en periodo se habla solamente en inglés pero claro, cuando estás en Alemania también tienes que hablar un poco de alemán si no te pierdes y bueno, hoy él va a trabajar con nosotros en español los que no entiendan, por favor, Mariana o Mauro son especialistas en español pueden hacer la traducción Barley también, si se anima a Barley también ¿ok? Bueno Otras gracias por la introducción, Pablo señores y señoras, voy a hablar despacio entonces, como lo ha introducido Pablo yo soy francés, trabajo en Alemania y voy a hablar con ustedes en español el tema de mi doctorado en psicología del deporte fue de entender la influencia de las emociones sobre el rendimiento deportivo y más particularmente como las emociones influencian la toma de decisión de los deportistas para contarnos una anécdota, para empezar en el 2006 tal vez se acuerdan del mes de julio 2006 yo me acuerdo muy bien del mes de julio 2006 ¿qué pasó? pero ustedes más, el mes de julio 2014 el trauma para mí el trauma fue el mes de julio 2006 cuando Francia jugaba a la final del mundial de fútbol contra Italia y a nuestro mejor jugador, Zin Zidane se le ocurrió dar un cabezón a un defensor italiano y pues fue la derrota entonces, yo me pregunté ¿cómo es posible que el mejor jugador del mundo en el momento el más importante a través de su vida puede hacer algo así? puede tomar esa decisión de ser agresivo cuáles sean las razones el otro resultado no me interesa ¿cómo puede perder el control? perdón ¿cómo puede perder el control a ese nivel? durante mi doctorado entonces intenté tener respuestas para este caso no puedo decir que he solucionado el caso pero si ya tengo más ideas que han podido pasar y estas ideas me vienen con un aspecto fisiológico de las emociones que va a ser la frecuencia cardíaca pero la frecuencia cardíaca no va a ser suficiente ahí y vamos a interesarnos a la variabilidad de la frecuencia cardíaca les voy a explicarlo pero antes de empezar entonces mis diapositivas son en inglés pero voy a explicar todo en español y vamos a empezar de forma muy lúdica porque voy a necesitar ahora un voluntario oh oh Enrique Enrique ya sabe de lo que pasa entonces quiero un voluntario que no sabe que pasa muchas gracias voluntario entonces ¿cómo te llamas? Juan Pablo Juan Pablo vamos a dejar vamos a ir de este lado y voy a poner a Juan Pablo el aparato que utilizamos para medir la variabilidad cardíaca ¿está bien si te pido de quitarte la camisa? oh oh ¿está bien? yo voy a dejar de pronto ¿puedo de estar ahí? ok tengo otra luz ahí entonces este aparato hace el trabajo de un pulsómetro pulsómetro normalmente estoy seguro que lo conocen es una cintura que va así y pueden tener así su curso cárnico aquí es una reacción un poco avanzada que utilizamos para investigación que va con dos electrodes uno voy a poner así y el otro ahí ok y electrodes son mejores que la cintura porque la cintura si se mueve ya cuando corro así la cintura se mueve y ya el signal no es tan bueno pero cuando utilizo esos electrodes ya no tenemos problemas entonces ¿cudo que te? sí primero te lo tengo aquí ¿cudo que te? y el segundo ¿te voy? ah ¿cudo que? ¿cudo que? ¿cudo que te? ¿cudo que te? ¿cudo que te? después voy a atar el aparato púntame aquí púntame aquí púntame aquí y voy a encender el aparato aquí también se puede ver esto tenemos una luz verde significa que está vivo significa que está vivo su corazón está vivo esto es tu corazón gracias ahora puedes sentarte de hecho ahora durante mi presentación solamente vas a sentarte pero después tienes el honor de participar al experimento perfecto entonces voy rápido esa es la presentación de nuestro instituto en Alemania donde tenemos donde tenemos para entender la psicología del deporte cuatro áreas yo me encargo de la primera área las emociones la influencia de las emociones sobre los procesos cognitivos ahí no entro en detalles y ya llego al punto les he dicho que en la frecuencia cardíaca no va a ser suficiente para nosotros vamos a tener que ir un poco más profundamente en lo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca que se calcula así vamos a interesarnos al intervalo que tenemos entre cada pico r pregunta simple cuando mi corazón está latiendo a 60 latidos por minuto cuánto tiempo tengo entre cada latido uno piense así enseguida un segundo si fuera el caso estaríamos casi muertos porque porque si nuestro corazón late siempre a la misma velocidad significa que nuestro cuerpo no puede adaptarse a nada o sea no me puedo mover porque ya te voy a caer después de unos pasos es la respuesta normal que estoy esperando no te preocupes pero si uno piense de inmediato un segundo pero no es así va a ser tal vez 1080 milisegundos y el siguiente 940 y 980 920 1020 y así vamos a tener una variabilidad del corazón y esa variabilidad más alta esa variabilidad más fuerte va a ser mi corazón porque puedo reaccionar a todo lo que pasa en mi entorno muy rápidamente entonces voy a calcular esa variabilidad cardíaca con el intervalo de tiempo entre cada pico esta variabilidad la podemos medir así con a la izquierda tenemos un pulsómetro normal que funciona con una cintura así el del medio es el que tiene don Pablo ahora o sea un similar con dos eléctrodos y el tercero tal vez lo conocen también es lo que hacemos con medicina del deporte pero así ven que el aparato es súper impresionante necesito 12 eléctrodos o más y eso no necesitamos para lo que queremos hacer o sea demasiado entonces este fue un artículo que escribí con mi doctorado y está sumando lo que encontré durante mi doctorado que lo voy a poner así me focalicé sobre la toma de decisión no lo hice en fútbol pero en balonmano AMBA porque en Alemania es muy popular como el fútbol pero tuve acceso con jugadores de balonmano de AMBA y entonces con mi investigación he podido demostrar que los jugadores que tienen la variabilidad cardíaca la más alta son los que van a tomar las mejores decisiones en el campo durante la competición les voy a explicar por qué tengo un cuarto aquí tenemos una manera de explicar la toma de decisión cuando un jugador tiene la pelota en mano va a pasar por unas etapas antes de decidir ok ahora voy a hacer eso tomar una decisión y yo he vinculado eso con la variabilidad cardíaca y ahora les voy a introducir un sistema que estoy casi seguro que conocen el sistema parasimpático si han escuchado en fisiología tal vez del sistema parasimpático tenemos el sistema nervioso en nuestro cuerpo un lado simpático que va a acelerar nuestro corazón para poner gas y el lado parasimpático que va a frenar y el secreto con el sistema parasimpático es que necesitamos una activación del sistema parasimpático la más alta posible para luego que nuestro cerebro funcione bien y antes les he dicho queremos la variabilidad cardíaca la más alta posible y que significa la variabilidad cardíaca la más alta posible significa que mi sistema parasimpático es también lo más alto posible o sea son como que sinónimos vamos a ponerlo así y eso voy a escribir entonces lo más la más alta mi variabilidad cardíaca o sea lo más fuerte mi corazón para responder a lo que pasa en el entorno lo más alto voy a tener mi sistema parasimpático y lo que encontré aquí es que si tengo un sistema parasimpático más elevado entonces voy a tomar mejores decisiones cuando voy a estar bajo presión y también voy a tomar estas decisiones más rápidamente entonces para un jugador que tiene solamente un par de milisegundos para decidir qué puede ser con la pelota que está de balón mano o qué está con el fútbol es súper importante tener así su cabeza fría bajo presión yo lo llamo así tener su cabeza fría bajo presión o sea poder ver las opciones muy lúcidamente poder concentrarse si puede tener esta mitad fuerte poder concentrarse súper bien aunque hay mucha presión en este partido un poco rápido sobre las preguntas pero les quiero enseñar mi diseño experimental hice esa investigación en laboratorio y así se veía entonces teníamos unas gafas en tres dimensiones que conectaba con un ipod y en el ipod habíamos los videos o sea eran escenas de ataque para el mano y con las gafas en tres dimensiones podíamos realmente creer que estábamos en las situaciones realmente impresionante ahora la tecnología hace porque creíamos realmente que estamos dentro de la acción y entonces con esas gafas en tres dimensiones el participante podía pensar ok yo estoy dentro de la acción y eran escenas de ataque o sea se pasaba el balón y a un punto la imagen se paraba y entonces la pregunta era ¿qué haces ahora? y debía tomar decisiones generar opciones y decir en este caso creo que la mejor opción es de pasar por ejemplo o de tirar en frente y entonces yo recordaba estas respuestas les voy a poner un video así si vuelve hacia la izquierda ya la imagen se para y ahora ¿qué hago? ¿qué haces? y entonces te voy a decir por ejemplo paso derecha paso izquierda o retira por ejemplo y yo recordaba todo eso y después con la análisis podía poner eso tenía medida cardíaca como tú tienes ahora pongo todos los datos en la computadora y después lo que encontré voy a pasar muy rápido ahora pero lo que encontré fue esa relación directa entre el sistema parasimpático y la cualidad de las decisiones ¿cuándo uno sabe eso? o sea mi corazón tiene una relación directa con mi cerebro eso encontré durante el doctorado la pregunta que viene después es ¿cómo? puedo influir sobre mi corazón para tener la mejor actividad cognitiva posible y esas eran mis perspectivas del doctorado que eran con una técnica muy sencilla de respiración una técnica que pide la persona de seguir una respiración o sea inspirar y respirar según una duración determinada y es lo que les voy a enseñar después hay programas de computadora que hacen eso donde podemos seguir así una pequeña bala como ven a la izquierda que sube y que baja y solamente tengo que inspirar y expirar siguiendo esta bala para aumentar mi actividad parasimpática es super simple les voy a enseñar ahora cómo funciona y gracias a este método uno puede aumentar su actividad parasimpática en un par de minutos o sea significa que cuando estoy estresado cuando sé que tengo una competición importante si hago eso antes se me va a enfriar como metáfora la cabeza voy a tener así la cabeza fría cuando voy a estar estresado cuando mucha presión voy a poder concentrarme y es ese método de respiración es el tema de mis investigaciones actualmente entonces para hacer más directo muy rápido en esto les voy a enseñar cómo uno hace ese método y vamos a practicar juntos tengo una video también si solamente para introducir porque la respiración va a influir mi corazón eso lo pueden ver muy simplemente cuando toman su pulso lo hacemos ahora tiene dos dedos y así en la muñeca dos dedos ok si deben sentir su corazón si ahora vais a exagerar una inspiración o sea y exagerar una expiración deben notar lo hacen así un par de veces deben notar que cuando inspiran el corazón se vuelve más rápido y cuando expiran el corazón se vuelve más despacio y este es el secreto de ese método vamos a tener una forma de respirar donde la expiración va a ser un poquito más larga que la inspiración voy a inspirar pero voy a expirar más que no es lo que hacemos normalmente cuando estamos así sentados o lo que sea normalmente tenemos siempre una inspiración que es más fuerte que la expiración y con este método vamos a aprender como calmarnos esto vamos a aprender como respirar para calmarnos y tener una inspiración que dura un poquito más tiempo que mi inspiración eso es el mecanismo me gusta utilizar la metáfora del auto para eso es lo que les conté antes sistema simpático parasimpático en un auto el acelerador es mi sistema simpático el fren es mi sistema parasimpático y entonces así va a ser vais a poner una mano en en esta parte la otra en la barriga esa mano no debe moverse ok debe estar estable solamente esa mano tiene que moverse y ahora voy a exagerar pero cuando expiro mi estomago tiene que ir así estoy exagerando y cuando expiro mi estomago debe ir así voy a inspirar por la nariz y voy a expirar por la boca ahora les voy a poner el ritmo que vamos a seguir ahora sí entonces vamos a empezar de forma sencilla con ocho ocho respiraciones por minuto cuando estamos hablando así normalmente nuestra frecuencia es entre doce y veinte ciclos por minuto aquí vamos a bajar a ocho que es ya lentamente ¿estáis listos? entonces probamos un minuto de este y vamos después a probar un minuto del otro que es el normal de seis ciclos por minuto entonces ponemos una mano aquí en la barriga y vamos a intentar seguir esa bola ¿ok? inspiración expiración hasta el final hasta el final ¿ok? inspiración expiración así hasta el final inspiración expiración y siempre y siempre hasta el final inspiración y expiración así es muy importante que lo hagan hasta el final ahí y hasta el final hasta el final hasta abajo hasta el final arriba y hasta el final abajo una vez más y hacia abajo y hacia abajo ok eso era ocho ciclos por minuto ¿era difícil para ustedes? ¿o estaba bien? un poquito ahora un poquito más difícil lo hacemos con seis que seis es normalmente la media en general en general para tener los mejores efectos y lo vamos a hacer con seis ahora entonces seis mismo sistema las manos ahí y vamos a hacer un minuto con seis para que vean la diferencia con ocho esperamos a que empiece de nuevo y ahora inspirar expiración inspiración inspiración expiración si no también un poco más largo y luego de ahí un minuto inspiración expiración solamente mi barriga debe moverse mi pecho no inspiración inspiración expiración siempre hasta la final inspiración y expiración inspiración y expiración vale un minuto para mover un minuto ¿habéis visto una diferencia con ocho ciclos por minuto? sí un poco más difícil este pero este es el correcto hacemos primero diez ocho para entrenarse pero cuando uno domina bien esas respiraciones debemos hacer seis por minuto y les voy ahora a dar un ejemplo de lo que que procura hacer ese ejercicio las investigaciones han demostrado que cuando uno hace ese ejercicio tres veces al día tres veces cinco minutos tres veces cinco minutos al día durante un mes tenemos una mejora en el cuerpo impresionante impresionante a muchísimos niveles les he dicho primero con lo que hice durante mi doctorado con el cerebro podemos con ese método durante un mes mejorar la actividad de la parte del cerebro que se encuentra aquí el cortex prefrontal que nos sirve para todas las tareas que llamamos ejecutivas cuando uno realmente necesita pensar esa parte una parte del cerebro que se encuentra aquí y con este ejercicio puedo entrenar esa parte también con el estrés cada uno conoce estrés al día a día durante las competiciones durante exámenes y este ejercicio me permite uno bajar mi estrés voy a bajar mi frecuencia cardíaca con esto y también me va a ayudar a pensar mejor voy a poder concentrarme de mejor forma durante el examen durante la competición y últimamente hay investigaciones en el campo de la medicina no solamente en el deporte pero la medicina en general que enseña que muchísimas cosas en el cuerpo van a mejorarse como todo el sistema de la respiración todo el sistema cardiovascular va a mejorarse con ese método por ejemplo los atletas profesionales utilizan eso para la recuperación después de una competición eso me permite recubrir mi nivel antes de la competición mucho más rápido que si no hago nada y eso me cuesta les he dicho quince minutos tres veces cinco minutos de ese ejercicio para tener esa mejora más yo no necesito quince minutos que son quince minutos al día y entonces en Colonia en Alemania estamos investigando los efectos de esos ejercicios para saber exactamente sabemos que seis ciclos por minuto es en general lo mejor pero sabemos también que hay diferencias para cada persona y ahora en Colonia estamos intentando comprender cuál es la mejor forma de respirar el mejor ritmo de respiración para cada persona según mi tamaño según mi peso según si soy un chico o una chica y todos esos parámetros entonces con este ejercicio les quiero les he querido demostrar que la psicología del deporte no solamente con cosas que subjetivas que no realmente sabemos si funcionan o no aquí tenemos una herramienta que nos permite decir muy exactamente lo que está pasando en el corazón y sabiendo lo que está pasando en el corazón puedo tener una idea de cuánto estresada una persona es y qué bien esa persona va a poder concentrarse así creo que hemos acabado el tiempo no les quiero decir nada por ahora lo importante es que han entendido esta relación entre el sistema parasimpático y nuestro cerebro y que una forma muy sencilla de actuar sobre el sistema parasimpático es de hacer ese ejercicio de respiración ¿ok? entonces hemos terminado les agradezco mucho por su atención muchas gracias muchas gracias preguntas preguntas no? tranquilo? otra copa del mundo unas noticias mostraron que los jugadores de selección alemán hacían mi yoga otra copa del mundo algunos noticiarios mostraron que algunos jugadores de alemán que los jugadores hacían mi yoga un día cuando no estaban jugando creo que es muy interesante si tiene una ventaja en el español y en el español sí ¿qué pasa con el yoga? con el yoga la respiración juega un papel muy importante pero lo que pasa con el yoga la respiración la gente la hace de forma así como lo siente pero no de forma muy precisa aquí lo que estamos haciendo cuando lo hacemos de forma científica, estamos diciendo a la gente exactamente, tú tienes que respirar así para tener el mejor efecto en tu cuerpo, y eso lo podemos demostrar en el corazón que por ejemplo, ese ejercicio es más eficiente que yoga, por ejemplo, pero yoga sí está muy bien en principio, ¿por qué? Porque yoga tiene un efecto sobre el sistema parasimpático, va a poder aumentar también el sistema parasimpático, el único problema con yoga es que hay miles de maneras de hacer yoga, y nadie está de acuerdo cuál es la mejor manera de hacer yoga, entonces se puede que hay maneras de hacer yoga que son más buenas que otras, y cuando uno hace algo que ha sido demostrado científicamente, que cuando por ejemplo si haces yoga con el aparato, te puedo demostrar, ok, aquí estabas más estresado que haciendo ese ejercicio, por ejemplo, pero es una buena pregunta porque siempre hay que preguntarse, ¿qué puedo hacer para aumentar la actividad de mi sistema parasimpático? Y yoga es una respuesta, tal vez lo está mejor.